Ahorita sí está afuera, lo que no te sé decir es si igual está aquí en miércoles, o igual está, o sea, no, no, y por otro lado también te puedo decir que estando afuera, pues no dejo de estar en contacto con él todos los días prácticamente y está el día, entonces, pues yo no sé hasta dónde, se dan vacaciones en no estar, pero sí, sí, ahorita sí está afuera de la ciudad. Es que dijo el viernes, es que esta semana sí, ojalá se la quede toda, ojalá que la, ojalá que sí la tome toda la mera, verdad, digo, es mi mejor deseo, pero ya hoy en la mañana ya se habla con él, ya tengo, estoy trabajando con cosas que me encomendó, además de lo que de por sí, pues evidentemente por puesto y por función me corresponde, pero, si está de vacaciones, por cuántos días, no sé, lo que sí es que, pues será esta semana, no sé si toda la semana, ojalá que sí. ¿Y a dónde se fue de vacaciones? Pues eso ya, ya saben todos, pues ya le traen ahí. No, no, si no de todas maneras se los van a inventar, yo creo que ando en Mazatlán, yo creo, no lo he visto, no me han mandado ninguna foto en traje de baño, ni nada, ¿verdad? Pero,